Bienvenidos a bordo. Que comience el juego. Tome la puta mascarilla y se la pone en el puto cico. Esta verga no sirve. Si tiene chamacos inútiles, recuerde ayudarle. Puto cico. No funciona. Ya volvimos madre, hijo. Pues agarramos las que no eran, hijo. Nos vamos a reunir con tu abuela muerta. Tienes la correcta verdad para la verga. Así es. Las luces que usted ve encendidas arriba de su asiento significa que el barrio me respalda. Esta verga tiene seis salidas de emergencia que se activarán si todos cantamos al orísono en coro. La letra de Tusa. Ya no tienes excusa. Hoy salió con su amiga. Disque pa' matar a la Tusa. En caso sobrevolamos una tormenta de meteoritos o de vacas voladoras, por favor abrocharse los cinturones de seguridad. Si usted está pinche gorda o retiene gases, por eso el cinturón no le ajusta. No es nuestro problema. Su maleta será entregada junto a su cuerpo que no sea repatriada. Por la rosa de Guadalupe y por Santa Gloria Trevi, cuando vea el letrero de cinturón de seguridad encendido es que debe de estar sentado. Siéntese señora por favor. Lo siento. Estoy cagando. Tengo que aceptar que me exalté, pero me caga cuando no siguen las indicaciones que estoy diciendo. Así que cállese señora. Ojalá sirva la dieta. Quiero ir. Le dije que se sentara. Lo siento, tenía que hacerlo. A los familiares de la señora se les entregará 35 mil mías y un viaje de cortesía a Tampico. Quiero rebujar la brocha. Se les recuerda que está totalmente prohibido coger en los baños. Ay, así que chiste. Teníamos libretos con instrucciones de seguridad, pero fueron reemplazados por catálogos de Avon. ¿Sabías que López es marica? ¿Saben cómo me siento? Así. Seré perra, pero no para tu perra. Prohibida las riñas callejeras. Y por nada del mundo, escuche muy bien esta indicación. Por nada del mundo, presione el botón que se encuentra en el lado izquierdo de su asiento. Esto nos hará perder otros botones. ¡Oh, sí, perdón! En este vuelo no se puede fumar mota y le recordamos que tiene que ser amable durante el viaje. ¡Vete, te pinche maleta! ¡Entre, puto bolso! ¡Está ocupado! ¡Me vale madre! ¡Que está ocupado! ¡Pues me vale madre! Papito, saqueme de aquí. Ahí quédate, hija. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué le importa? Mamarracho. Su esposa acaba de fallecer. Gracias por su atención. El carrito de los camotes pasa en dos horas. Thank you. ¿Se saben el chiste de la monja y el perico caliente? ¡Todas las piezas de este avión son traídas desde Narnia! Mi pasión siempre ha sido volar y sentirme como una unicornia. Gracias por ver el video.